Música Estamos en la calle Batalla de Lepanto, número 23, estamos en la segunda boca calle entrando desde León a mano derecha, o si no, la paralela a la calle peatonal, a la calle Astorga. Estamos en muebles capricho, vamos a ver todo lo que hay en decoración. Música Bueno, pues esto es lo primero que nos encontramos según entramos en muebles capricho. Esta es la tienda física donde vamos a ver los sofás, donde vamos a ver camas, donde vamos a ver dormitorios, pero tenemos que tener en cuenta que hay una tienda online que está funcionando perfectísimamente, es Caprichos Home. Bueno, dentro de la tienda el tema de dormitorios, el tema de salones es todo lo que podemos venir aquí a adquirir, pero lo más importante de todo esto es la decoración, es la especialidad que nos ofrece muebles capricho. Todo lo que son colchones, que también hay fábrica de colchón, ¿no es así? Sí, 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 colchones de todo tipo y es nacional, el producto que tenemos nosotros en tienda es nacional. Siempre producto nacional es lo que nos vamos a encontrar aquí. Sí, tenemos las firmas de Persi, que es una firma gallega, tenemos Sompura, Naturalia. Todo esto es lo que es el colchón, el colchón de muelles ya no se utiliza, ¿no? Sí, utilizamos mucho el colchón de muelle viscolástica con muelle ensacado. Eso lo vendemos muchísimo. Y luego el colchón con viscolástica y RH. Cuando hablamos de colchón, no solamente hablamos de colchón, sino también las bases tapizadas, los somieres, todo eso se distribuye desde aquí. Sí, canapés, almohadas de todo tipo, sí, lo que es el equipo de descanso, todo. Sí, luego lo que estoy viendo es este tema de sofás, que bueno, aquí hay una colección interesantísima. También hay, de todas las formas, modelos, podemos venir, elegir colores, elegir... Telas, las telas, la mano del cheslón, si la quieres a derecha o izquierda. También he de decir que es producto nacional, está hecho todo en España. Con las fábricas que trabajamos son todas españolas. Y aparte de los cheslones tenemos sofás, de la medida que quieran, se hacen a medida. Aquí cómo podemos definir un poquito la decoración, no la decoración, sino el mobiliario que encontramos en Muebles Capricho. Mueble funcional, mueble moderno... Todo tipo de muebles. Todo tipo de muebles. Todo tipo de muebles, sí. No tenemos ningún problema, si no tenemos, lo buscamos, y todo tipo de decoración. Y yo estaba comentando al público que una de las cosas súper importantes es que al hacer decoración, lo que adaptéis vosotros es directamente un poquito a las necesidades del cliente. Es decir, medís y decís, este mueble habría que adaptarlo de esta forma y vosotros os encarguéis de que el mueble quede encajado a la perfección. Y luego ya pasamos al otro apartado, el apartado súper importante que estamos viendo continuamente. Todo lo que son accesorios, complementos y decoración en general, ¿no? Sí, eso es nuestro fuerte, la decoración. La decoración. Porque en tienda de muebles hay muchas, pero nos distinguimos por la decoración. La gente que viene aquí es buscando la decoración y una decoración diferente, porque buscamos lo que el cliente necesita. Todos los complementos que se adapten mejor al mobiliario. Yo ya tengo una casa con los muebles de toda la vida y yo quiero darle un toque diferente y vosotros os encargáis de poner el detalle en su sitio. Sí, 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 sí. Que le cambiamos edredones, cambiamos cortinas, alfombras, lo que necesiten. Ahora que estás hablando de cortinas, una cosa súper importante también que me parece maravilloso, que es que todos los elementos que aquí se pueden adquirir los instaláis. Es decir, yo quiero poner unas cortinas, quiero poner unas lámparas, quiero poner algún detalle y vosotros os encargáis de ir a instalarlo. Sí, sí, sí. Porque es uno de los problemas que yo me encuentro, que muchas veces digo, oye, yo quería poner unas cortinas, pero yo no quiero subirme a una escalera, yo no quiero hacer agujeros, yo no sé, no tengo herramientas. Vosotros os encargáis de todo eso. Nos encargamos de todo, sí. Bueno, pues esto es un poco el resumen de lo que es Muebles Capricho en La Bañeza, en la calle Batalla de Lepanto, número 23, paralelo. Allí tenemos la calle Astorga y por ahí entramos desde León. Importante, no nos olvidemos de la tienda online. Está funcionando perfectísimamente. Es caprichoshome.com. Todo lo que es mueble moderno, clásico, funcional, decoración. No solamente podemos venir a comprar, sino que también nos instalan todo lo que nosotros compremos. Nos adaptan los muebles a nuestro entorno, nos ponen la mejor decoración y nos llevan un poquito de la mano para cuál es el mejor resultado que puede tener el mueble en nuestra vivienda. Muebles Capricho en La Bañeza. Hemos buscado un día luminoso para venir a Sembranos, a venir a Casa Canalba. Un lugar que lleva tres, cuatro meses abierto y muy especial. Vamos a conocerlo. Bueno, pues este es el recinto interior de Canalba y aquí tenemos a Juan Carlos. Juan Carlos, te hemos pillado con las manos en el fuego, no en la masa. En el fuego. ¿Cómo estás? Oye, tú estás aquí echando una mano a tu hija y eres el chico para todo en estos casos, ¿no? No, yo soy el obrero de esta casa. Bueno. Soy el obrero. Bueno, oye, pero tú eres ahora el que nos vas a enseñar un poquito qué es Canalba. Canalba es mi obra. Después de 1.485 días conseguimos inaugurar esto. Más de cuatro años de trabajo, todo lo hemos hecho entre dos personas y alguna cosita que nos ha hecho otro amigo, como ha sido soldadura y algo. Sí, bueno, un apaño de esto. Sí, apaño. El resto lo hemos hecho un amigo que me ha ayudado y prácticamente el 100% de la obra es creación mía, es ejecución mía y es pensamiento mío, salvo la estructura y demás que la proyectó mi arquitecto. Árbaro Izquierdo. Vemos ahí un montón de fotos en las que vemos todo cómo ha ido transformándose, cómo estaba el edificio, cómo se derrulló, cómo se empezó a elevar. Es la reconstrucción fiel de un poco todo lo que ha habido en esta obra. Has aprovechado cosas pero también has traído cosas de fuera. Empezamos el 20 de septiembre, esta era originalmente la vivienda que todavía queda aparte. Donde estábamos en la cafetería es esto y esta parte que se va desmontando, se va derribando, se va derribando. Previamente fuimos guardando todas las maderas porque la viga vieja está toda restaurada y ocupada en algún sitio. Luego he ido comprando miles de cosas, Zamora, en Palencia, todas estas puertas. Esta es una maravilla que es de una casa señorial de Palencia. Esta es la puerta de entrada que no tiene nada que ver con cómo está ahora la restauración. Sí, a cómo estaba ahí. Ha sido un proceso muy laborioso, sobre todo la restauración. Luego tenemos también un patio, un patio que ahora ya empieza a ponerse en condiciones para salir. Todo es una pasada. Todo fue una creación para hacer dos casas rurales, hicimos el hueco de la piscina, luego lo hemos reconvertido en un super estanque y lo que intentamos recrear con esto es un espacio de tranquilidad, un lugar abierto y más en los tiempos que corren de COVID, un lugar que estamos esperando que llegue la primavera, que las parras nos cubran todo el entorno, que salga la vida, que salgan los nenúfares. Entonces intentamos, aunque de momento todavía somos cafetería, restaurante, seremos algún día. Pero aquí ya se puede venir a picar. Sí, 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 se puede venir a comer plato del día. No podemos dar menú del día, pero damos plato del día por la mañana, o sea, mediodía. Damos tostadas por la mañana con sus desayunos. Vamos a conocerlo desde el lugar donde se disfruta. El lugar idóneo. Juan Carlos, pedazo muestrario que nos han preparado aquí para que tú te explayes. A ver, esto es lo que por las tardes, noches, pueden venir a degustar aquí a Casa Canalba. Muy sencillo. Eso es una hamburguesa, bueno, en la base era una hamburguesa. Es una hamburguesa. Además, es la hamburguesa que ya viene la gente a comer aquí, que es hamburguesa de carne de vacuno con virutas de cecina. Nos hace Ezequiel, el de Villamanín, que nos surte de muchas cosas. Y ya os trae la viruta preparada. La hamburguesa de vacuno con las virutas de cecina incorporada. Luego, el resto es creación de nuestra super cocinera, Susana, que es una mujer especial, forma parte de esta casa. Estas son las virutas de cecina que incorporamos a todos los platos que se llaman canalba, que nos las hace Ezequiel. Las virutas de cecina. Luego, hemos hecho unas pizzas, que es lo mismo, la base. O sea, ¿es una pizza? Sí, es una pizza, que ahora la probaremos con virutas de cecina. Luego, la hamburguesa, por ejemplo, lleva también cebolla caramelizada. Es un efecto. Esta es la hamburguesa que nosotros ponemos. Otra cosa muy típica de este lugar, por ejemplo, de tapas, es esto. Son las típicas sopas de ajo. Las clásicas de toda la vida. Tenemos una escudilla serigrafiada con el nombre del local. Luego, esto es una ensalada también, ensalada canalba. ¿Por qué? Pues porque a todo le hemos dado el nombre, lo que más nos significa el nombre de canalba. Y luego hemos incorporado varias pizzas, pero esta es la pizza canalba, que es la más significativa que nosotros tenemos por la configuración también de las virutas de cecina que nos hace Ezequiel. Que esto todo lo podemos venir y encargar en el momento o lo encargamos con antelación. Incluso para llevar nosotros. Tanto esto como cualquier plato. A las hamburguesas, entre semana, nos las encargan e incluso les damos algunos secios por... Tienen que venir a recogerlas al local. Nosotros no las llevamos. Y luego las pizzas. Luego también hacemos tres clases de tortillas. Tenemos una de cecina. Otra que le llamamos la roja porque lleva picadillo, que también es típico de León. Y luego la clásica, que es la normal y corriente. La tortilla de patata. Son las tres que tenemos. Tres clases de tortillas. Tres clases de pizzas. Dos clases de hamburguesas. Esta, que es de carne de vacuno. Y luego tenemos otra de angus. Varias ensaladas y lo típico de todo, el embutido y demás. Pues así se lo decimos a ustedes, que puedan disfrutar. Igual que vamos a hacerlo nosotros ahora mismo. Y gracias a Juan Carlos por habernos enseñado y llevado de la mano un poquito a visitar tu casa. Es un placer el poder vernos aquí. Bueno, Juan Carlos, pues muchas gracias y señores. Salud. Aquí les esperamos. Estamos en La Bañeza y venir a La Bañeza es venir obligatoriamente al número uno de la calle Astorga. ¿Qué tenemos ahí? Ni más ni menos que Imperiales Alonso. Más de 100 años vendiendo y poniéndonos la vida muy dulce. Bueno, pues aquí estamos ya por fin. Este es el imperio del dulce. El imperio de los imperiales. Tenemos a Ordoño. Ordoño, que generación ya número cuatro. La cuarta. La cuarta generación. De confiteros, de los que nos ponéis el momento agradable dentro de este ámbito que estamos viviendo. Oye, venir aquí en esta época, Semana Santa, por cierto, ¿saben ustedes que se está tramitando el ser la Semana Santa de La Bañeza como de interés turístico regional? Pues mucho tiene que ver los empresarios como Ordoño, que estáis ahí llevando el nombre de La Bañeza a lo más grande. Dinos qué es lo que tenemos que venir aquí a comprar. Los imperiales que son inexcusables. Aquí cualquier cosa. O sea, principalmente los imperiales y las pastas de San Blas. Y las pastas de San Blas. O sea, el dulce típico de La Bañeza nuestro. Y luego, aparte de bizcochos, pastas, pasteles, tartas, en Semana Santa lo típico son los bollos de San Lázaro. Los bollos de San Lázaro, que esto es el típico de cuaresma, que es simplemente un bollo de que está hecho. Sí, es un bollo de mantequilla, huevo, azúcar y harina. Esto sirve para todo, desde el desayuno, el acompañamiento al café, se corta un trocito y con un café, una sobremesa completa. Luego aquí tenemos abierto de lunes a domingo. Sí, cerramos los domingos por la tarde, salvo en verano. Por dar un poco de libertad al cuerpo, ¿no? Y aquí tenemos, desde la compra que hemos estado haciendo de forma tradicional, ahora también tenemos una página web, ¿no? Sí, ya hace varios años empezamos con ella y a raíz de la pandemia ya se disparó. Y la dirección es para todos los que lo vean, www.imperialesalonso.com Y en 24 horas lo tienen en su casa del obrador a su mesa. ¿Qué es lo que más se pide por internet? Sí, aparte de los imperiales, que supongo que eso es el reclamo máximo. Sí, sobre todo imperiales, pero bueno, lo que más enviamos también son pastas, bizcochos y empanadas. Ahora, por ejemplo, en Cuaresma también los bollos, claro, hay mucha gente que no viene o solo viene esos días de Semana Santa y como cada vez se va alargando más la temporada de los productos estacionales, pues los piden para ir quitando el gusanillo. Aquí el tema del dulce en la bañeza siempre ha sido típico, siempre ha sido la referencia. Yo siempre me recuerdo de esta calle antes de ser peatonal, ahora peatonal con mucho más motivo, el asomarse siempre a tu escaparate y mirar un poquito y recordar ese aroma, esos imperiales, esos pasteles, porque no solamente de imperiales vivimos, sino que también esos pasteles, donde poder llevar un poquito de alegría a todos. Luego tenemos el tema del chocolate, el chocolate también aquí hacéis vuestras cosas especiales, ¿no? Sí, bueno, tenemos mucha pastelería de chocolate, pastas y tenemos unos bombones que son excepcionales también, de chocolate blanco, de chocolate negro y con leche. Luego, en tema de encargos, ¿qué es lo que más podemos aquí pedir? Porque no hemos mencionado que también tenéis el apartado de empanadas, que es súper interesante, ¿no? Sí, sí. ¿De qué es esta noche? Empanadas tenemos de tres tipos, de bonito con almendras, de bacalao con pasas, sobre todo ahora en cuaresma es la que más sale, y de cecina con queso y tomate. Bueno, lo del bonito con almendras y bacalao con pasas. El bacalao con pasas igual, sí que lo he llegado a probar alguna vez, pero lo del bonito con almendras, eso tiene que ser un espectáculo, ¿no? Está muy bueno, además hacemos todo el pisto nosotros, freímos la cebolla, los tomates, es todo natural. Siempre hay en existencia y luego, lógicamente, por encargo a petición, ¿no? Si quieres una cantidad elevada, una empanada entera, para una merienda con amigos, cena, es recomendable encargar siempre. Sí, pero bueno, que en cualquier momento yo vengo aquí a la bañeza y digo, oye, tengo que hacer una compra, voy a probar esa empanada especial. Sí, sí, procuramos tenerlo prácticamente todo el año. Especialidades. Sabemos que el tema del bizcocho es increíble, ¿no? Pero, ¿qué tipo de pastel es el que más llama la atención aquí? Pues el petisub de crema y chocolate. O sea, que eso es... Seguimos haciendo la crema igual que siempre, no tiene ningún misterio, pero claro, tiene mucho trabajo hacerla. Y claro, hay gente que viene exclusivamente por esa crema y, vamos, está multiplicando exponencialmente la venta de... Sobre todo los petisub de chocolate. Los otros, bueno, menos, pero... Es un pastel tan sencillo, tan aparentemente sencillo, porque luego hay que conseguir las texturas y demás. Pero ese es tan simple y, sin embargo, tan rico, ¿no? Sí. Que es lo que a la gente le llamó la atención, que no hace falta hacer grandes demostraciones de mil hojas, de no sé qué y tal, sino algo súper sencillo. Lo bueno que tenemos es que viene mucha gente, viene con los hijos y dice, es que esto se lo regalo a mis hijos porque ahí me lo compraba a mis padres y sigue sabiendo igual. Sí, sí. Y dice, me transporta a la niñez. Y seguir manteniendo este envoltorio que es el que cubre todos los productos que llevamos para casa. Sí, sí. Desde los caramelos. Desde los caramelos. Desde las cajas imperiales van envueltas con esto, los caramelos, los pasteles. Es el envoltorio nuestro tradicional. Este es el homenaje un poquito a la familia, ¿no? A esa familia de poetas, de escritores, de gente ilustre, que aparte de ser buenos confiteros, también sabían escribir y darle ese toque de distinción. Sí, cuando empezaron, pues oye, un hermano o un otro dijeron, bueno, pues yo te echo una mano, te hago una poesía para hacer el envoltorio y demás. Y oye, aquí viene como reflejado lo de toda la familia, de todas las generaciones. Esto sí que es un buen recuerdo, sí que es un buen complemento a esos dulces, a ese paso por la Bañeza y venir a visitar Imperiales Alonso. Anabel, ¿has visto? Buenos días. Te ha visto llegar y ya me he echado para afuera, ¿no? Sí, sí, por si acaso. Un sofá, un sillón articulado y que me levanta, porque articulado, porque me da el asiento para adelante, para atrás. Además te levanta, te deja casi para que salgas corriendo. Sí, 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 me levanta de pie porque esto la verdad que es una maravilla. Decimos que para las personas mayores, yo creo que para todo tipo de personas, súper cómodo porque me deja así. Y ahí podrías bajar. Salgo como una moto. Con funda para que no se manche el brazo. Con funda para que no se manche y que luego además yo lo puedo tener en este color, en el color que sea. Con cualquier tapizado. En el tejido que sea, en cualquier forma. Con cualquier tapizado. Estos llevan tratamiento anti manchas, pero podría ser un Aquaclip, que son telas que solo todo se limpia con agua. O sea que no necesito ni enjabonar, ni llevarla a una limpieza en seco, ni nada de nada. Y además con este te puedo llevar de paseo. ¿Y eso? Que tiene un bono para el taxi. Sí. Apretamos la palanca y nos lo llevamos de paseo. Un complemento perfecto para alguien que necesite el desplazamiento. La palanca está reducida, entra por una puerta estándar, con lo cual no tenemos ningún problema. Tiene todo el complemento ideal. Cuando está activada la palanca, ¿no funciona el eléctrico por seguridad? Bueno, bien. Y así a funcionar. Estupendo. Y certificado hasta 150 kilos. Sí, sí, sí. Puedo estar en mi habitación o llevarme al salón con toda la familia. Y ir a la terraza, donde quieras. Excelente. Bueno, vamos aquí a definir que estamos en Old Mar, en New Style. New Style, Old Mar. Old Mar. Que estamos aquí desde 2004, pero que en La Bañeza, desde... 93. Desde 1993. Un montón de tiempo. Y estamos en esta carretera justo a 500 metros de La Bañeza. Sí. Con una exposición magnífica donde encontramos lo que estamos viendo. Mueble clásico, mueble moderno o un retro, que le llamamos, un clásico actualizado. Sí. Mueble supermoderno. Sí, tenemos... Mueble vintage. La verdad es que es... Todo tipo de... A elegir un montón de cosas. Decoración, lo que queráis. Hablábamos de mueble moderno, lo último de lo último. Luce en el lugar que queramos, del color que queramos. Yo he puesto tres piezas. No hay tiradores. Todo abre sin tirador. Qué bueno. Sí, señor. Sí, señor. Luego... Súper sencillo, tradicional, moderno y encima con capacidad. Es verdad. Y cada uno puede colocar lo que quiera. Y luego, por si acaso, tenemos los pequeños ayudantes para que no se cierren las puertas. Para que no se nos cierren las puertas. Sí, señor. Esos son los detalles dentro del apartado de detalles y demás. De decoración. Correcto. También. Esto es otro lujo que me lo has estado enseñando. Que dice, ¿para qué metes la mano aquí debajo? Pues muy sencillo, para esto. Y mientras podemos pasar el rumbo a por debajo sin ningún problema. Sí, porque es otra de las cosas que yo me he estado viendo, cómo está todo ahí preparado para que si yo tenga una limpiadora de estas de ahora, pueda pasar sin ningún tipo de problema. Para hacerte compañía, si yo pueda charlar contigo, me puedo sentar aquí sin necesidad de colocar cojines por detrás. Que es el problema que tenemos con todos estos chaislongs, que siempre nos queda de una forma muy incómoda. Volvemos a lo mismo. Tapizado el que queramos, de la forma que queramos. Largos, similar. También a modular a la medida que necesitemos. Sí. ¿Podemos poner el articulado también aquí? Esto también lo tiene. Ah, o sea que también tiene el articulado. Mira, mira, yo que decía, yo, se me va a cerrar el acompañante, ¿no? Sí, claro, pues salga, correcto. No hay ningún tipo de problema. El único que no llevaría sería ahí. Sí, bueno, porque chocaría ahí, entonces no es lógico. Pues para estar más cómodos, pues lo levanto. Que lo podemos levantar, no tenemos que andar metiendo cojines, nada de nada. Además, sube hasta 120 grados para estar más cómodo. Esto aquí podemos echar no solamente una sista, sino hasta dormir si queremos, porque se nos pone completamente así. Pero si queremos dormir, tenemos la parte de sección de colchones, camas y dormitorios, que eso es otra cosa especial, ¿no? Los sofás y camas también son interesantes. Pues vamos a ver la parte de colchones y descanso en general. Bueno, pues del sofá aquel magnífico, allá directamente... A un supercolchón magnífico. Sí señor, sí señor, tiene una textura que da gusto tocar, acariciar. Es el único colchón que tiene topper de viscoelástica lavable, ¿vale? Para el verano, para que no dé calor. Entonces tiene una cremallera todo alrededor del colchón. Y si metes la mano, notas fresquito, fresquito. Qué bueno, qué bueno. Sí señor, sí señor. Para el verano. Todo esto es de la marca PharmaFlex, que vosotros sois distribuidores. Sí, es el único que tiene el certificado del Ministerio de Salud de la Comunidad Europea. Y este es de los que de verdad te echan una mano cuando tienes problemas de espalda. Cuando tienes algún dolor, no te va a solucionar el problema, pero la ayuda. Entonces normalmente, pues reducen el estrés. Todas estas condiciones están certificadas. Sí, sí. Relaja músculos, minimiza dolores, estimula la circulación, combate pesa de piernas. Yo creo que es importante. Para no levantarse ya. Todas las medidas, varias texturas y supongo que también un montón de precios para poder ajustarse a lo mejor. Además tiene ocho colchones diferentes, unos como ella, otros solo de visco. Un poco para todo tipo de personas y de bolsillo. Para que el público sepa un poquito, ¿qué somier le pongo yo a un colchón de este tipo? Cualquier tipo de somier, se recomienda que sea somier, que sea base tapizada. ¿Cómo se recomienda? Valdría cualquier tipo de somier, incluso un canapé con base tapizada también sería factible. Vale, porque yo a lo mejor en casa tengo que cambiar. Es decir, si la persona quiere que sea un poco más duro todavía o un poquito más suave. Aquí es entrar en New Le Steel y aquí te encuentras todo para decorar. Hemos presupuesto sin compromiso. Y esta ya es la última sección donde tenemos mueble rústico. Mueble rústico, algo de mueble de jardín para los que les gusta el ajedrez. Oye, es súper importante el tema del mobiliario de jardín. Que es también, muchas veces no sabemos dónde ir a buscar un mueble de jardín. Además tenemos mesas extensibles, tumbonas. Sí, sí. No pesa absolutamente nada. Aluminio. Puede estar en exterior. Le puede dar el agua perfectamente. Es especial para exterior. Y luego tenemos alguna pieza en aluminio forjado. Que da igual que lo dejes a la intemperie y que no. Que no sufre. Que no sufre. Porque además el color está hecho antes de la forja. Bueno, pues aquí al lado de esta mascota que tiene Anabel, les dejamos con este sabor de boca magnífico, de New Steel Olmar, que estamos al ladito, al ladito de la bañeza. Que vengan a visitarnos cuando quieran. Por supuesto. Y vosotros también. Y la página web que es importante tenerla. Importante. También estamos en Facebook y en Instagram. Interательно. Pero mucho tiempo. Mira. Para más gracia. E look. Mira.